El sueño de Son Heung-min está a punto de terminar si no es que sucede un milagro que se ve poco probable, vencer a Alemania, más una combinación de resultados en el duelo entre México contra Suecia. Aunque anotó ya en este Mundial en Rusia, lo peor para el jugador de Corea del Sur está a punto de llegar. Ahora deberá enfrentarse a una terrible encrucijada, seguir con su carrera futbolística o ser encarcelado por las reglas militares en su país. El jugador coreano no podía contener el llanto después de la derrota, foto, twitter, arroba ganadorsísimo, ¿cuál es la situación de Son Heung-min? La situación no es difícil de entender. Son Heung-min, de 25 años, es jugador del Tottenham de Inglaterra y se ha vuelto imprescindible en el cuadro inglés. Las leyes en Corea del Sur, imponen que los hombres deben realizar dos años de servicio militar antes de cumplir los 28 años. Aunque el gobierno declaró que no haría excepciones, sí dio un permiso especial para aquellos que formaron parte del equipo coreano que llegó a semifinales en el Mundial de Corea-Japón 2002 por el esfuerzo que implicó llegar a esa etapa en aquella competencia. Son Heung-min pensó que si Corea del Sur llegaba igual de lejos en esta Copa Mundial en Rusia, el perdón para no realizar el servicio militar llegaría y así podría continuar con su brillante carrera en la Premier League. El presidente de Corea del Sur intentó consolar a Son Heung-min, foto Twitter arroba ganadorsísimo, ¿por qué lo encarcelarían? Corea del Sur está a nada de ser eliminada del Mundial. Eso obligaría a Son Heung-min a regresar a su país para prestar el servicio militar. Aquí no hay bola negra que lo salve. La situación radica en que el futuro futbolístico del jugador se vería truncado porque son dos años los que requiere para cumplir con las reglas militares. Es decir, no regresaría a Inglaterra para continuar con el Tottenham, en caso de que Son decida no realizar el servicio militar, podría ser encarcelado también durante dos años. Ambas situaciones son catastróficas para el atacante de Corea del Sur que militó en los clubes Hamburgo y Bayer Leverkusen, en Alemania. Tampoco ha emitido ninguna declaración pues hacerlo, lo llevaría incluso a ser señalado por la sociedad coreana, quienes condenan enérgicamente que las personas hagan todo lo posible para no cumplir con esta obligación ciudadana. Las imágenes del llanto del coreano dieron la vuelta al mundo, foto, twitter, arroba ganadorcísimo, como son las reglas militares en Corea del Sur. En Corea del Sur hay tres tipos de servicios militares para cumplir con los deberes como ciudadanos. El primero es el Ejército, el cual se cumple en 21 meses, la Marina, que lleva un tiempo de 23 meses, la Fuerza Aérea, de 24 meses y la Fuerza Marina, que va de 24 a 36 meses. Dicen que los entrenamientos son sumamente estrictos tanto que han muerto varios jóvenes al ser castigados por no cumplir cabalmente con los ejercicios físicos que los sargentos les imponen. ¿Tiene opciones a un Song Heung-min? Sí. En caso de quedar eliminados del Mundial en Rusia, Song Heung-min tiene una última opción de ser libre de no llevar a cabo el servicio militar en Corea del Sur. Las reglas militares indican que si un deportista gana medalla de oro en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Asiáticos quedan exentos de esta obligación, aunque deberán cumplir con cuatro semanas de entrenamiento básico. Los próximos Juegos Asiáticos se jugarán en Indonesia el mes de agosto próximo, la carrera como futbolista está en juego, para Song Heung-min. O ganan a Alemania y esperan que México haga lo propio ante Suecia, o estarán eliminados del Mundial en Rusia. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva en New Sail Mania. Gana a Suecia y deja para la última fecha la clasificación de México a los octavos de final en Rusia. La Walmart, periodista egresada de la FES Akatlán. Gana aalamarik Mujer entonces哪 gumido.